Estas escuchando Merengue, mezcla exclusiva DJ Dua, el master de las mezclas, representa a Merengue de Disculpe Me la pusieron difícil, para yo casarme con ella Me la pusieron difícil, para yo vivir con ella Decía que era una ilusión, que sufría por ella, que sufría por ella Y andaba por las calles, marchitando doncella, marchitando doncella Y yo vivía sufriendo, porque la quería ella Mezcla exclusiva Y yo vivía sufriendo, porque la quería ella Tenía miedo que sus padres me alejaran de ella, me alejaran de ella Tenía miedo que sus padres me alejaran de ella Y le voy a demostrar, que soy un macho de hombre Y le voy a demostrar, que soy un macho de hombre La voy a hacer feliz 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 Somos dos mundos distintos Lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de miel ¿Quién lo sabe? Mis corazones Ando en su destino Almas inquietas que Buscan amor Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Del fondo de mi alma te voy a sacar Y te van a salir la alma Y te van a salir la alma De esa mujer lo mejor es no hablar Esa mujer lo mejor es no hablar Esa mujer lo mejor es no hablar Me gusta Mezcla exclusiva Leabi un besame Que ya se fue y me dejó Se mandó y me dejó llorando Y no le importó mi dolor Poco a poco fue descubriendo Y yo la quería verla Que ya me brindaba un cariño Pero todo era falsedad En mi mente solo estaba él, y por su amor lo daba la vida No era capaz de traicionarla, pero tampoco quería retenerla Que se vaya, que se vaya, que no vuelva más aquí Que no intente hablarme de eso, porque no te quiero aquí Somos Cartel Records, los traficantes musicales, dale volumen A ti se hablar de mentiras, tampoco busco otra mujer Como viene y me haces eso, sabiendo que eras mi querer Más poco fue descubriendo, que yo la quería de verdad Que ella me brindaba un cariño, pero todo era falsedad En mi mente solo estaba ella, y por su amor lo daba la vida No era capaz de traicionarla, pero tampoco quería retenerla Que se vaya, que se vaya, que no vuelva más aquí Que no intente hablarme de eso, porque no te quiero aquí Somos Cartel Records, los traficantes musicales, dale volumen Yo sin tu amor me volvería loco Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La que para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí La que para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Mezcla exclusiva De nuban El más hermoso es que se presenta En tu vida Estás escuchando Mezcla exclusiva Tengo miedo de amarte así Tengo miedo de amarte así Porque me mataría la pena Si algún día te separas sin mí A tu lado quisiera estar siempre Junto a tu querer envejecer Yo quiero transitar con mi amor Y cuando llegue el invierno Cubriré tu cuerpo y te daré mi calor Lo que me queda de vida En la vida En las buenas y malas Quiero vivir junto a ti Y todas las primaveras Llegaremos las flores Como muestra de amor Y hasta la Virgen del cielo Y hasta la Virgen del cielo Escuchará que te quiero Seré el mar de tus sueños Yo voy a hacer Yo voy a hacerte feliz Solo te pido que nunca Traición es lo que yo siento Y yo siempre cuidaré Que nunca muera lo nuestro Es la exclusiva Estás escuchando Merengue Merengue Me gusta ¡Ajá! Mis hijos Que me vayas Estás escuchando Merengue ¡La Virgen! DJ Dugan DJ Dugan DJ Dugan El máster de las mezclas 100% guatemalteco guatemalteco En tu cara de mi hija Si adivina el infano Por más que te nulas Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya había olvidado No quieres mirarte No quieres hablar Tu cuyo interino Te quiero Si me dejas No vale 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 Dentro de una malenda Todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas No vale 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 Si me dejas Si me dejas no vale, dentro de una mala y de todo nuestro pasado, no puedes chutar, si me dejas no vale, no, si me dejas no vale, te parece mi caro, te parece un cabrón, te parece un cabrón. El máster de las mezclas 100% guatemalteco. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es la vida que quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor. Sí, el amor. Te he prometido, que te he de olvidar, cuando has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así te dejaste, sabiendo que mañana irás con otro mal altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es la vida que quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Estás escuchando Merendi. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es la vida que quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es la vida que quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es la vida que quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es la vida que quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es la vida que quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es la vida que quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. se fue me abandonó y destrozó mi corazón Estás escuchando Adiós 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 Pensando, pensando de que algún día, de tanto andar buceando, usted por fin lloraría. Usted comenzó jugando, pensando que olvidaría. Usted me dejó soñando, soñando que me quería. Usted me dejó soñando, soñando que me quería. Usted, usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore. A usted le gusta que sufra, a usted le gusta que yo le inflore. Usted, usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore. Y con la vuelta que pasa, el semiste no se va escapando. DJ tu ángel va a ser de las más claras que presenta a mí. Usted, usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore. Usted, 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 usted me mata de pena, después no quiere que llore. Usted le gusta que sufra, a usted le gusta que yo le inflore. Usted, 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 usted me mata de pena, después no quiere que llore. Más de las miscas, 100% guatemalteco. Guatemalteco.